¿Marche? Bien, contento. ¿Te reyes, eh? No, me va a hacer reír. No, la verdad que contento con el triunfo del equipo, que jugó muy bien, ¿no? Cuando dieron el penal, es decir, 90 minutos, no puede ser. ¿O no? ¿Fue penal? ¿Sí? No, yo no me di cuenta porque siguió con la jugada, pero no me pareció, ¿no? Mirá, para que un equipo salga campeón, tiene que ser cuatro goles y el arquero la tiene que romper. Y en momento justo, está apareciendo todo eso, ¿eh? No, no sé. Bueno, la verdad que contento. Como dije, la actitud del equipo, creo que después del 1-0 que arrancamos en desventaja, nos acomodamos muy bien, creo que el cachetazo sirvió para darnos cuenta de que necesitábamos ganar, de que necesitábamos jugar de la forma que se jugaba después del gol, creo yo. Y bueno, la verdad que la actitud del equipo, es muy contento por eso, ¿no? En pase, empiezan perdiendo, después clavan cuatro goles. Sí, fue un partido raro, por ahí los cuatro goles, no sé si un resultado mentiroso o cómo llamarlo, pero creo que Tigre hasta el segundo tiempo, hasta el segundo gol, ha hecho un partido muy bueno. Después, bueno, nosotros creo que supimos aprovechar, tenemos jugadores buen pie arriba y hoy creo que salieron todas. ¿Sabés que son el mejor equipo de las últimas cinco fechas? Y ganamos cinco partidos seguidos. Es bueno. Sí, no, estamos contentos por eso. O sea, el equipo viene bien, viene levantado y hay que seguir por este camino. ¿Van a ganar cinco más? Ojalá, Dios quiera. Dale, gracias, Marché. Dale.